Tiali, no togas en Dillarelli. Hola, mi nombre es Dillarelli. Y hoy vengo a platicarles sobre la elaboración de la sal. Vengan conmigo. Soconusco, Veracruz, cuenta con un pozo artesanal prehispánico. El agua se tiene que evaporar con calor. Y al final queda hecho sal. Miren, esto es todo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.